Hola, buenos días. Estamos aquí en el IEJ Itaca con Irene García y Jesús Lizana, que son profesores de la Universidad de Sevilla, que vienen a hablarnos sobre el proyecto de clima. Bueno, ¿en qué consiste este proyecto? Bien, pues, bueno, el proyecto clima se trata de un proyecto europeo en el que participan distintos centros pilotos, tanto de Portugal, de Francia y de Gibraltar, de Sudespaña, y lo que estamos trabajando es diferentes instituciones de Europa, de universidades, estamos trabajando en cómo dar soporte a los centros educativos hacia una transición hacia una economía baja en carbono. Digamos que los centros educativos tienen un gran potencial, no solo por la mejora de su propio centro en cuanto al comportamiento ambiental, sino del carácter educativo que tienen, concienciando a los estudiantes, a los profesores e involucrándolos, somos capaces de llegar no solo al centro, sino también al carácter doméstico de su uso habitual. Entonces, lo que tratamos es de darles ideas y que ellos puedan implementarlas en su vida. Bueno, yo creo que es importante aclarar qué quiere decir la economía baja en carbono cuando hablamos de reducir, quiere decir, de reducir la huella ecológica, de intentar que el consumo de energía sea menor, contaminar menos, ¿no? Y cómo, bueno, pues el proyecto al final trata de intentar llegar a unas conclusiones para poder reducir esa economía baja, para llegar a esa economía baja en carbono. ¿Cuántos países participan? Pues, mira, el proyecto Climad se trata de un proyecto Interreg Sudoy. ¿Qué quiere decir Interreg Sudoy? Pues que participan los países del sudoeste de Europa. Entonces, participan colegios de España, de Portugal, de Francia y de Gibraltar. ¿Qué reconocimiento europeo tiene o ha tenido ese proyecto? Bueno, es un proyecto europeo, conocido a nivel internacional, por supuesto, y en el último mes o hace un mes aproximadamente, no creo recordar, que ha participado en unos premios que se llaman Regiostars, Regio Awards, Regiostars, y ha quedado en segunda posición, si no recuerdo mal, así que, hombre, está teniendo su aquel. La valoración del proyecto está siendo muy buena a nivel internacional y la verdad que todos los centros involucrados, toda su participación, es que agradece lo que estamos viendo actualmente su producto, ¿no? Entonces, está muy bien. Bueno, ¿y en qué consiste el estudio que se está llevando a cabo en este centro? Bueno, lo que estamos midiendo ahora, el proyecto, un poco para contextualizar este estudio, se empezó hace dos años midiendo el comportamiento inicial del centro en ciertas actividades ambientales, consumo de agua, calidad del aire, consumo energético, producción de residuos, apresionamiento verde y entonces, tras esa evaluación inicial, lo que el proyecto, tanto cada miembro del consorcio que incluso involucrando a los centros, se desarrolló como un porfolio de ideas, de soluciones que los estudiantes y los profesores podían involucrar e implementar en sus centros, con la idea de ir tocando cada sector ambiental e ir mejorando. Actualmente estamos en la segunda fase de valoración final dentro del proyecto, en la que estamos viendo a ver qué tipo de medidas se han desarrollado en el centro y cómo ha ido cambiando, tanto desde el punto de vista de la concienciación como del comportamiento ambiental de centro. Entonces, ahora mismo nos situamos en un periodo en que, por ejemplo, hoy día hemos instalado la instalación de calidad del aire. Sí, la calidad del aire interior. Que hoy hemos instalado unos equipos en dos aulas y, bueno, ¿qué quiere decir cuando hablamos de calidad del aire interior? Pues estamos midiendo la concentración de dióxido de carbono y la concentración de partículas orgánicas volátiles. Para quien no sepa qué son las partículas orgánicas volátiles, pues, bueno, cuando tú estás en una gasolinera y huele mucho a gasolina o huele mucho a pintura o a garniz, eso huele porque existen una serie de partículas que quedan en suspensión en el aire y, hombre, el ideal es que no hubiera. Entonces, hemos instalado unos equipos, vamos, son de medición muy chiquititos en dos aulas y van a medir la concentración. Eso viene influido, pues, si abres las ventanas y se les tiran, pues, entonces la concentración será menor, si el aula está cerrado durante todo el día, pues, habrá un pico muy alto y eso, pues, es lo que habría que intentar cambiar mediante nuestro comportamiento porque muchas veces pensamos que, bueno, que es muy difícil nosotros de modificarlo porque depende del edificio, de cómo está construido, pero también depende de nuestros hábitos a la hora de usar el edificio. Entonces, bueno, pues, un poco en eso estamos. A veces, por ejemplo, en el hogar, el simple hecho de cuando uno amanece abrir la ventana para ventilar, eso produce una mejora de la condición de calidad del aire muy buena, eso es un saludo. Muchas veces nos encontramos lo que se denomina el síndrome del edificio enfermo. ¿Por qué es importante en estos estudios? Bueno, en principio, en sí el estudio no es importante, el estudio en particular. Es decir, lo importante aquí es que los centros cráneos participan, que son centros pilotos, ver un poco cómo, después de su involucración, de su concentración con este tipo de proyectos, ellos son capaces de incorporar este tipo de actividades en su vida diaria. Entonces, la idea es que este tipo de actividad se despliega a la futura en muchos más centros de filólogos y que ese despliegue de actividad dentro de los centros educativos, por su gran potencial de educación, sea capaz de dar soporte hacia una transición a una economía de carbono, no solo dentro de este periodo que se nos fuera. Claro, además se traduce no solo en términos medioambientales, por supuesto está muy bien gastar menos energía, contaminar menos, pero lo que la gente muchas veces no es consciente es que eso se traduce en términos económicos. Si gastan menos energía, te gastan menos dinero, porque la factura es menor. Y en términos sociales también, porque se pueden fomentar comportamientos o estrategias o hábitos que hagan al final crear grupos y sociabilizar y montar un equipo, un reciclaje. Y al final eso son interactuaciones sociales que también mejoran lo social, lo económico, lo medioambiental y son muchos factores que intervienen en tu vida. Un ejemplo, por ejemplo, en un colegio, un colegio que no tenía reciclaje de papel, instalamos una papelera en varias aulas y se midió el potencial de reciclaje de papel que puede tener una aula. Al cabo de un tiempo, bueno, se hizo una valoración por aula y estimando un poco si se implementase una papelera de reciclaje en toda la aula de un centro, se podría reciclar en cada curso que demito hasta 600 kilogramos de papel. Todo eso lo despliega en todos los centros de Andalucía, en todos los centros de España y puede tener reciclaje grandísima. Y si aparte esos estudiantes se conciencian y hacen que se implementen sus casas, imagínate el potencial que puede tener. Pues ese ejemplo, por ejemplo, se podría aplicar a cualquier sector ambiental, el carácter es un tragrasor que puede tener proyectos muy grandes. ¿Y podemos cambiar algo nosotros que tenga acceso a la energía? Por supuesto, de lo que estamos hablando, ¿no? Desde apagar la luz, bueno, la luz es muy obvio, pero apagar el proyector, ahora que siempre hay un proyector en cada aula o las pizarras digitales, cuando el aula se quede vacía, pues desde eso hasta tirar el papel en la roplera de reciclaje, que además creo que se está intentando ponernos en el ítaca y, bueno, partiendo de ahí hasta muchas cosas más. Aquí, por ejemplo, en este centro se ha instalado un equipo de monitorización del consumo energético instantáneo, que pronto lo que se desarrollará es una interfaz muy sencilla, la que los propios alumnos, en caso de los centros, pueden visualizar cuál es el consumo energético instantáneo y el acumulador de las mesas anteriores. La idea es que un alumno pueda ser consciente de, oye, si yo apago la luz de mi agua, dos horas, es decir, si se meten las encendidas en un día, ocho horas, las tengo encendidas cinco horas, ¿en qué repercute eso? ¿Qué repercute desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del consumo energético y las emisiones de febrero asociadas? Esa concienciación, evaluándola desde el punto de vista cuantitativo, es realmente lo que nos da concienciación del potencial que tenemos de asociación en cada área. Pues muchas gracias a los dos. A ti, gracias. 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 Gracias.